¿Qué tal? Les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en Asuntos de Inmigración, y hoy les vengo a hablar sobre el programa del MPP. Hace muy poco la Corte Suprema de los Estados Unidos falló al favor del presidente Biden en su busca de que el MPP se elimina. Sabemos que el presidente en el año 2021 eliminó el programa del MPP, pero demandantes demandaron al presidente en corte federal en distritos del estado de Texas, ya que los estados de Texas y Missouri fueron originalmente los demandantes pidiendo a la corte del distrito federal que ellos bloquearan, que impidieran al presidente en su decisión de eliminar el programa del MPP. Lograron precisamente eso y el presidente fue impedido de seguir con su proceso de eliminar el programa del MPP. Esto llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos y la Corte Suprema ya falló diciendo que el presidente tiene plena decisión completa control en determinar si él desea eliminar el programa del MPP. Como ya lo hizo en tiempos antes, confiamos en que en cualquier momento se elimina el programa oficialmente y el MPP va a quedar ya muerta. No va a existir. Inclusive, el consejo hoy día a los miembros del MPP es que se vayan asesorando con quien desean como abogado, porque aunque el MPP y su programa va a ser eliminada, los que están en México esperando audiencias en la corte o los que han sido dados órdenes de deportación. Después de haber perdido sus cortes, sus decisiones, sus aplicaciones del asilo en las cortes, en la frontera, van a poder también reabrir sus procesos y llegar como antes a la frontera en cual le darán probablemente un parol para seguir su proceso dentro de los Estados Unidos. Esto quiere decir de que al llegar acá, cuando se elimina el programa oficialmente y invitan a ustedes llegar a la frontera, los van a dejar pasar para que siguen su proceso que iban a seguir si no tenían todavía sus audiencias en la frontera y para quienes ya habían perdido sus casos del asilo, los van a dejar pasar para que siguen de nuevo con su proceso de asilo político en los tribunales, en las cortes de inmigración en los Estados Unidos. Hay que preparar, búsquense quienes quieren, si usted quiere mi oficina, la nuestra, legal en USA, esto para que lo representemos a nosotros en estas cuestiones. Para más información, el número de teléfono mío está aquí en la pantalla, al igual que mi correo electrónico desde la oficina y el número de nosotros de WhatsApp para una llamada totalmente gratuita. Muchísimas gracias. 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 Gracias.